Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Última información del terremoto en Turquía y sobre la nube misteriosa. Amigos, los equipos de rescate trabajan en condiciones de congelación después de que el terremoto acabó a más de 5.200 personas en Turquía y Siria. Miles de sobrevivientes fueron rescatados mientras los trabajadores de emergencia buscaban entre los escombros. El presidente de Turquía declaró un estado de emergencia de tres meses en las diez provincias más afectadas. Mientras decenas de países enviaban equipos de rescate para ayudar en la búsqueda, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud advirtieron que el número de muertos por el terremoto de magnitud 7,8 de lunes, uno de los desastres naturales más mortíferos de este siglo, podría aumentar por miles. El esfuerzo de rescate se complica aún más por la ubicación de la zona del terremoto, en una región ya agobiada por una guerra y una crisis de refugiados, y que se extiende a ambos lados de las tierras controladas por el gobierno y la oposición en Siria. Como resultado, es probable que muchos equipos de rescate de todo el mundo estén trabajando en la zona para ayudar a las personas afectadas. Es posible que los equipos de rescate de Estados Unidos y Rusia se encuentren cara a cara en Turquía, ya que ambos países tienen una larga historia de colaboración en operaciones de rescate y respuesta ante desastres. Ambas naciones han demostrado un compromiso constante con la ayuda humanitaria y la asistencia en situaciones de emergencia, y es probable que ese compromiso continúe en el contexto del terremoto en Turquía. Y como caso curioso les tenemos mis amigos la hipótesis más plausible sobre la misteriosa nube que apareció en Turquía días antes del terremoto, la cual podría ser la formación de una nube tromba, que son columnas de aire que giran y se desarrollan a partir de una nube convectiva. Estas nubes pueden ser impulsadas por corrientes de aire cálido y húmedo que suben desde la superficie terrestre, y pueden tener vientos fuertes y precipitaciones. Sin embargo, esta hipótesis requiere más información y análisis para ser confirmada. La nube tenía una apariencia extraña, diferente a cualquier otra nube en el cielo, y permaneció en el mismo lugar por varios días. Tenía la forma de unos círculos gigantes y era de un color rojizo intenso. La nube había sido vista por muchas personas, pero nadie pudo explicar su origen. Algunos especularon que era una señal de extraterrestres, mientras que otros pensaron que era un presagio de fatalidad y parecía descender hacia la Tierra. ¿Y tú dime qué opinas de todo esto? ¿Será una señal del cielo? ¿Qué nos quiere dejar un mensaje de advertencia si seguimos así? Déjame tu comentario. Muchas gracias a todos.